Ahora sí, Xiomara, dígame de qué se trata. Muy bueno. Vengo porque él tiene unos arranques de impotencia, de ira, como de frustración. Pelea mucho con el papá. ¿Y quién gana la pelea? Porque si pelea mucho, alguno tiene que ganar. El papá porque él queda como con la impotencia y la frustración. Claro, es que gana el papá. Usted es un bobo que se pone a pelear. Él es más grande, tiene más fuerza. Él dice que tiene la autoridad. Usted la lleva perdida esa pelea. Y supongamos que gane usted, que le van a dar de premio. Olvídese, su papá no le va a dar una medalla porque usted ganó la pelea. Su mamá tampoco. Igual a su papá que le dan, tampoco nada. O sea, usted esa pelea la lleva perdida. Cuando él nació, él nació con asfixia perinatal. O sea, no respiró antes. Pero ya le quitó. Sí, claro. Eso fue, él nació en Bogotá. Eso fueron ocho días que él estuvo en incubadora. Entonces, si peleas con tu papá. Entonces, pongo aquí, peleo con mi papá. Ahí el que está haciendo mal es Luis Rodrigo. ¿Cómo se pone a pelear con Juan Camilo si Juan Camilo vaya perdida? Él le dice que le tiene miedo. Lo que pasa es que mi esposo le grita, le dice muchas groserías. Es el que tiene que cambiar a Luis Rodrigo. Juan Camilo no. Entonces, es una constante pelea entre ellos. Hay que arreglarlos con Rodrigo que ya está grande, es adulto. Juan Camilo apenas está empezando la vida. Sí. Es muy ansioso al comer, quiere estar comiendo todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Es alérgico. Es muy alérgico al polvo y a los ácaros. Y eso no se me... ¿Sabes qué son los ácaros? ¿Qué le expliqué que son los ácaros? Son unos animalitos pequeñitos que están en la cama, en las almohadas, en el ambiente. Explíquenle cómo son los animalitos. Son microscópicos, no se ven. ¿Se entendió? A ver, qué mal. El chifre de queratitis herpética, él le dio una culebrilla en el ojo derecho, entonces, alrededor de la retina, y depende de las defensas que tenga, le reactiva el herpes. Por eso el ojo lo tiene más pequeñito, el derecho. Entonces, la oftalmóloga dice que ya quedó con el soliciado y que en cualquier momento se le reactiva. Entonces, toca aplicarle sus gotas. Necesito gotas para los ojos, sí. Le encanta el dulce y la harina porque lo llena. ¿Lo llena? El dulce le encanta, son helados, pipas, de todo. Papas, todo lo me encanta. Y la harina porque lo llena, le usa la papa, la yuca, el arroz, que lo llene, que él se vea satisfecho y que se vea lleno para él decir, ya no tengo más hambre. Porque todo el tiempo es que tengo hambre. Oíste, pasame el chirme aquí, Juan Camilo, la mami también come. ¿Sí ve? Un burro diciéndole a una liebre, a un conejo que tiene las ojeras largas. Y mira, ella lee y lee, pero ella no mira que ella también come. Sí, claro. Yo que me la pillé. Que empiece por dar el ejemplo, ¿cierto? Sí, claro. Que ella también merme la comida. Y vive con las defensas bajas. Como mucho, un momentico que me he puesto, como mucho y mi mamá también. Mucho. Y mi mamá también. Y no me da ejemplo. Y ella me da lo que yo me como. Listo. Vive con las defensas bajas la gran mayoría del tiempo. Se distrae con facilidad. No, espere que apenas vuelven defensas. Usted que tiene una camiseta de fútbol, ¿usted sabe qué son las defensas? Explíquele qué son las defensas. Pues, recaer cada rato en alguna enfermedad o... Es algo inmunológico, como decimos los médicos. No sé, el sistema... Ponga cuidado si le entiende a su mamá. No, no sé explicarle. Yo también le estoy poniendo cuidado. No, no sé cómo explicarle. Mira, tu organismo es perfecto. Muy bien, dicen. Vio que diplomacia tiene la mapa. Decime que enciende el ventilador. Usted sí la vio. Mírela bien. Qué indirecta es la que está diciendo. Qué calor, qué calor. Enciende el aire. ¿Se la pilló? Entonces, el organismo suyo es perfecto. Tiene todo lo que necesita. Tiene un pequeño laboratorio bioquímico ahí en la panza que convierte toda la basura que usted se coma en combustible para que todo ese robot que usted tiene ahí funcione. Los motores del robot. La energía que necesita el robot. Si usted come hierba, lo transforma en combustible. Si usted come vegetales, zanahoria, cosas de esas, lo transforma en combustible. Si usted come carnes, lo transforma en combustible. Es el laboratorio. ¿Qué más tiene? Tiene técnicos en reparación. Si ese robot le falla, inmediatamente los técnicos van a revisar qué pasó y reparan el daño. O sea, usted se alivia. O sea, usted se alivia. Si usted se causa una herida, antes de que se le saca toda la sangre por esa herida, los técnicos en reparación de fugas van y taponan el orificio con unas plaquetas. Las ponen ahí para que no siga saliendo. Y después de que ya detienen la sangre, empiezan a reparar el tejido y lo que se dañó. Y al final queda que ni se nota que eso se hubiera roto. Técnicos de reparación son células especializadas para eso. ¿Qué más tiene? Hablamos ahora de microbios, de bacterias, pequeños microorganismos que tratan de atacar ese robot. Pero tranquilo, que ese robot tiene soldados. Células que usan funciones esas. Defender el cuerpo, defender el organismo. Tienen artillería pesada, aviación, caballería, de todo. Y si los microorganismos tratan de atacar el cuerpo, inmediatamente los soldados van a la zona afectada. Se llaman las defensas. Entonces, cuando dices tu mamá, es que él se está enfermando. Sí, cuando tú empiezas a enfermarte, las defensas inmediatamente se van para allá a ver qué es lo que está pasando. A defender el cuerpo. Aurelio, ¿y quién ha ganado la pelea? ¿Las defensas o los microorganismos? Las defensas. Aurelio, ¿usted por qué sabe? Claro, ¿está vivo? Usted está ahí sentado, lo estoy viendo. Quiere decir que sus defensas han ganado todos los combates. Todos. Pero ya, observe que decía, están bajitas las defensas. Quiere decir que hay poquitos soldados. Claro está que no son ni 10 ni 20, son miles, porque son células. Pero, cuando uno se enferma puede ser por dos cosas. Una, que los microorganismos llegaron con buena artillería, llegaron con buena cantidad de soldados. En este caso, los malos, los microorganismos. Y, lógico, si tú tienes poquitas defensas, o sea, poquitos soldados, poquitas células de defensa, es posible que te ganen la pelea los microorganismos. Pero, si tú subes las defensas, o sea, aumentas la cantidad de soldados, ya tú tienes más chance de ganar, rápido. Porque hasta ahora has ganado todos los combates. Pero puede que alguno te demore para ganarlo. Porque tienen que ir a luchar más cuerpo y cuerpo para las células. Entonces, eso es lo que su mamá está diciendo, con bajita las defensas. ¿Qué más? Se distrae con facilidad, es realmente lo que más, y no lo que tiene que enfocarse. Es normal. Los niños se distraen. Yo me distraía. El inventor, o el genio de la física atómica, Albert Einstein, tanto se distraía que lo echaron del colegio. Lo echaron, Albert Einstein. Isaac Newton, el genio más grande que ha dado la humanidad, tanto se distraía que lo echaron del colegio. A Isaac Newton. También. Hans Christian Andersen. Lo estoy diciendo en español, porque él nació en Dinamarca. Él era danés. Y en idioma danés, no se dice Hans Christian Andersen. Se dice José Anason. Mira qué tan distinto se dice en danés y qué tan distinto en español. Lo va a decir en español. Hans Christian Andersen. Aurelio y yo, ¿qué le hizo? Cuando estaba en el colegio también se distraía. Y lo echaron del colegio. Pero ¿qué hizo? Escribió muchos cuentos para niños. El patito feo, la sirenita y muchos otros traducidos a más de 50 idiomas. O sea, que eso de que uno se distraiga no es malo. Yo me distraía. Yo perdí un año del colegio. Y aquí estoy. Lo que pasa es que los que son inteligentes están pensando una cosa, están pensando otra, pensando otra. Muchas cosas a la vez. A la vez. Ustedes también hacen muchas cosas a la vez. Ustedes están haciendo el almuerzo, hablando por celular con la amiga, barriendo. Y al mismo tiempo, están pensando que van a ser mañana. ¿Para dónde se van? Sí, sí, doctor. Ah, eso es. No esa parte ni la voy a escribir. ¿O sí la escribo? Ya Juan dijo que no. Es lento para hacer las cosas. Es que lo importante no es hacerlas rápido, sino hacerlas bien hechas. ¿Usted las hace bien hechas? A alguna. Ah, bueno. Y si las hicieras rápido, puede que las hagas bien hechas, pero puede que no. ¿Qué afán hay de que las termine ya? Dios es muy lento para hacer la creación. Esta es la hora en que no la ha podido terminar. Y empezó hace millones de años. Y la creación está sin terminar. ¿Escribo eso o no lo escribo? No. ¿Usted qué dice? Usted es el que manda aquí. ¿Qué? Pues lo dejamos así. Así. ¿Ah? Así. Le dejamos así. Otro punto. Frustración por no poder hacer las cosas. Por no poder hacer lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Jugar. ¿Qué? Jugar. Ah, no, es que lo puede estar jugando todo el tiempo. Ahí sí tiene razón la mamá. Mire que yo le he defendido a usted antes, pero ahora estoy defendiendo a la mamá. Usted tiene que capacitarse, usted tiene que aprovechar el colegio. Tiene que aprender muchas cosas porque lo va a necesitar después en el futuro. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que usted está alistándose para una excursión al desierto. Allá donde están los camellos y hace mucho calor. ¿Qué es lo primero que usted eche en la mochila ahora acá para el desierto? El agua. Exacto. Ya, choquela. Agua. Ya lo demás sobra, pero lo más importante, agua. Se va para el desierto. Pues en la vida, usted también va a ir a una competición como en un desierto. Pero allí le van a preguntar es, ¿cuánto sabe y de qué sabe? Y según lo que sepa, eso le van a pagar. Porque usted necesita dinero para pagar los servicios de la ciudad. Usted necesita dinero para comprar la comida. Usted necesita dinero para comprar ese Nintendo que quiso. Usted necesita dinero para... Entonces, el dinero lo saca con el trabajo. Y el trabajo es la aplicación de lo que usted aprendió. Sabe poquito, le pagan poquito. Sabe mucho, le pagan mucho. Entonces, ahora usted está aprovechando todos estos años es para llenar la mochila de conocimiento. Aulerio, ¿cuál mochila? El cerebro. Conocimiento, 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 conocimiento. Es cierto que necesita jugar un poquito, eso es cierto, para descansar. Pero no todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le mermo un poquito al juego. Usted es mermar el juego. Pero tampoco todo. Él quiere estar jugando con el iPad, no con la tablet. Lo demás lo aburre. Él solo quiere el iPad. O jugar con más. O el Nintendo. Ya él entendió que necesita también estudiar y aprender. Le mermo un poquito al juego. ¿Impotencia para cumplir órdenes que no quiere hacer? Ah, no, eso sí. A ninguno no le gustan las órdenes. Pero ahí sí soy como Juan Camilo. Es que ni a los soldados les gusta obedecer órdenes. Pero si a Camilo le explican con lógica para qué tiene que hacer eso, a lo mejor Camilo sí lo hace. A él lo que no le gusta es que le den órdenes. Es que soy un mamá y me tiene que obedecer. Es que soy su papá y tiene que hacer caso. Y es que soy su papá y yo mando aquí. Y es que soy su papá y se va a llamar a hacer eso. Eso sí no funciona. Y entonces los castigamos cuando actúan mal. Y no los premiamos cuando actúan bien. Estamos dando un mensaje equivocado. Así pues queda mamá a defenderlo. Si el papá lo está atacando. ¿O no? Yo que sí. Juan Camilo y yo tenemos razón. No, él se le premia cuando es las cosas bien. ¿Se te lo hace? Se le premia. Claro. Tampoco tiene que ser una cosa costosa, una cosita sencillita, un abrazo, una sonrisa. Lo hiciste muy bien. Eres muy inteligente. Esos son premios. En vez de estarlo regañando cuando se equivocan. Sí, eso se le hace. Y a los niños de la nueva época, que llaman niños índigos, no les gustan imposiciones por autoridad. Aceptan ese argumento, es lógica. Ocho. Eso lo voy a poner aquí, que no me gustan las órdenes a mí tampoco. Con toda razón. Con toda razón. Como le digo a Juan Camilo que no. Si eso es lo que el papá está sembrando miedos. Llora por todo y dice que se quiere matar. Pues no sé si llora por todo. Usted llora por el Nintendo. Usted llora por el árbol. Usted llora por el lápiz. ¿Cierto que no? Es que es muy exagerada. Es que llora por todo. Ese cuento no lo creyó ni ella. Ahora sí. Que no quiera vivir tiene toda la razón. Pues yo no conozco al papá, pero por lo que usted me está contando. En vez de darle, cariño, vamos al parque. Yo te empujo en el columpio. ¿Cómo te empujo en el colegio? Vamos a comer un helado juntos. Vámonos para el cine. Entonces. Eso no me extraña. Eso ni lo voy a poner aquí. Otro punto. Hay que cambiar eso al papá. ¿Le pega la pared? ¿O se pega el mismo al aire? Claro, con razón. Porque él le quisiera pegar al papá. Pero sabe que no le puede pegar al papá porque es mucho más grande. Eso tampoco lo voy a poner aquí. ¿Le da pereza hacer cualquier cosa? No lo ha intentado hacer y se queja. ¿Por falta de motivación? ¿Uno está motivado a no hacer las cosas a gusto? En la casa es callado y en el colegio habla mucho y se queja ante la indisciplina. Se desahoga en el colegio con las personas de su edad porque en la casa parece que no tiene con quien parece. ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Tengo un hermano menor. ¿Cómo llama? Itan Samuel. ¿Cómo? Itan Samuel. ¿Cómo lo escribo? Etan. ¿Eh? Escríbanelo usted aquí después de la coma. Eso que está haciendo es otra cosa que no se le debe decir que eso es malo. Error que cometieron mucho tiempo en los colegios antes. Que al que era el zurdo lo castigaban, lo obligaban a escribir con la derecha. Le decían que eso no. Es completamente normal. Lo ha regañado por eso. Si lo regañan me pone la queja. No te romperé nada. Es mentiroso y ñeca las cosas. ¿Pero qué ha hecho eso? La misma cosa. Si se lo espera un castigo, se lo espera una pelea, se lo espera... Y él piensa que si dice la mentira, pronto se escapa de eso. Aprende a decir mentiras. ¿Quiere cambiar eso? Pero el papá tiene que prometer que también cambia. ¿De acuerdo? Pelea mucho con mi hermano. Ahí sí está orando mal porque el hermano es menor. Ahí sí no. O sí. No, eso quitémoslo. Peleo con mi hermanito. Porque usted la lleva a ganar. Usted es más grande, usted es más fuerte. Es impaciente e intolerante con el hermano menor. Lo grita y lo molesta mucho. Claro, porque tiene el ejemplo de aquí. Si aquí le enseñan... Se les quita con el pequeño. Eso. Aquí hay mucho que arreglar. Es el único chance que él tiene a ganar peleas. Porque esta las lleva a perdidas. Sí. Once. No le gusta estudiar para las evaluaciones. Es una pelea para que él estudie. ¿Pelea? Él, sí. O sea, él capta muy... Es muy inteligente. Eso. Capta muy rápido. Pero él tiene alguna evaluación y yo lo pongo a estudiar y eso se pone a molestar con el lápiz. A distraerse con cualquier cosa. Y no le gusta estudiar. Pero es por lo que está... Le digo, lea. O sea, no tiene que aprenderse todo, papi. Pero lea para que la mente otra vez actualice. Y cuando llegue a la evaluación, lleve ya todo fresquito. Ay, mamá, pero es que no me gusta estudiar. Mamá, pero es que es una pereza. Pero es que mamá, ¿no de qué? Yo le digo, yo ya estudié, papi. Usted tiene que estudiar. Es para usted, para su mente, para su cuerpo. Para su... Sí, ahí la mamá tiene razón que usted necesita estudiar. Eso lo expliqué hace rato con el ejemplo del desierto. Y yo le digo, tú ya pasé por eso. Es para que usted es un bien para usted, no para mí. Entonces... Otro punto, que ahí la mamá tiene razón. No le gusta hacer ni el más mínimo esfuerzo. Ni que lo pongan a hacer ejercicio. Ejemplo, trotar o correr. Lo tengo en baloncesto. Y lo ponen a trotar y eso pelea. Él quiere nomás llegar a jugar el partido a baloncesto. Pero no que lo pongan a correr, a trotar, a hacer ejercicio. ¿Qué hacemos ahí? Cambiamos eso o lo dejamos. Convierno. Pero si no entrena, papi. Si no hace los ejercicios, si no se esfuerza en entrenar, cuando llega el partido, pues no va a saber nada, no sé. Bueno, Juan Camilo. Vamos a hacer un ejercicio que es un juego de imaginación. Es un ejercicio de exploración psicomocional. Muy sencilla. Muy sencilla. Yo te voy a indicar en qué consiste. Cierra los ojos. Este juego que es de imaginación consiste en lo siguiente. Yo voy a contar de uno hasta cinco. Y tú piensa en cualquier cosa de tu vida. Cualquiera. Un momento alegre. Un momento alegre. O un momento triste. O enojado. O con miedo. Cualquier cosa que recuerdes. En este ejercicio. En este ejercicio. Al llegar a cinco, yo voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas lo que imaginaste. Ese es el juego. Entonces vamos a comenzar. Uno. Imagina cualquier cosa de tu vida. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Lo que estabas haciendo. Recuérdalo. Cuatro. Cinco. Cuando mi hermano nació. Nació mi hermano. Y en ese momento que nace tu hermano, ¿estás dónde? No me acuerdo. ¿Y cómo te sientes ahora que nace tu hermano? Feliz. Pues siente esa felicidad por todas partes. Siéntela. Ya vas a tener un hermanito para jugar. Y ahora que estás feliz, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Uno. Dos. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuándo empecé a practicar los deportes que más me gustan? ¿Empecé a practicar los deportes que no me gustan? ¿Qué más me gustan? Ah, sí, claro, los que más te gustan, porque los que no te gustan, no. ¿Y estás contento? Sí. ¿Y qué estás jugando en ese momento? Fútbol. Ah, súper, súper, disfrútalo. Corre detrás de ese balón, haz la jugada, defiende, súper. Entonces disfruta ese juego. Y ahora que estás tan contento allí jugando ese fútbol, que te dé energía, que te da vitalidad, que compartes con tus compañeritos, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuándo juego con mi nana? ¿Y a qué están jugando? ¿Por qué? Ah, muy entretenido, porque suerte es suerte con los dados. Al mismo tiempo uno tiene que estar pendiente de que no se le coman la ficha. O tiene que estar pendiente de llegar a lo que llaman el cielo. ¿Te gusta? Qué rico, porque en ese juego se puede compartir mucho con el otro. Pueden jugar hasta cuatro. ¿Y vas ganando o perdiendo? Ganando. Ah, súper. Pero cuando pierdas también disfrútalo. Porque lo importante es jugar, compartir. Ahora que estás allí tan contento jugando partidos, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando jugué baloncesto con mi familia. Qué rico, ¿y estás contento? Sí. Entonces disfruta ese momento en el que estás jugando baloncesto con la familia. Corre, encesta, pasa el balón. Uf, alegría. Siéntelo por todas partes. Y ahora que estás allí contento, jugando ese básquetbol que tanto te gusta, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. ¿Cuándo vas con tu hermano? ¿Cuándo vas con tu hermano? Cuando juego con él. Ah, súper. Súper. Disfruta con Samuel. Juega con Samuel. Siente esa alegría del juego por todas partes. Y ahora con esa alegría de jugar con Samuel, ve profundo a otro momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando juego en el parque con mis amigos. Cuando juego los partidos con mis amigos. Qué rico. Porque eso es compartir, dialogar, sudar, correr, emocionar, ganar, perder. Porque todo se disfruta. Lo importante es el juego. Más que el resultado. Entonces qué bueno que están todos tus amigos allí jugando. Y tú jugando con ellos. Gózalo. Disfrútalo. A lo mejor el día de mañana cuando sea el grande. Va a ser un gran deportista. Ahora mi pequeño deportista. Ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando paseo con mi familia. Ah, súper. Estoy de paseo con mi familia. ¿Y a dónde están? ¿En la playa o en la montaña? En la montaña. Ah, súper. ¿Te gusta? Sí. Maravilloso. Disfruta el aire. Los árboles. El horizonte. La familia. Qué rico. Aprovecha para caminar por la montaña. Mientras tú caminas, yo tomo café. Aprovecha para conocer el paisaje. Los animales, las plantas. La familia. Ahora, con eso tan bonito en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. ¿Cuánto comparto con mi familia? Cuando comparto con mi familia. Qué rico. Y ahora que estás compartiendo con la familia, vamos a hablar con el abuelo Jesús Iván. Tú no te acuerdas de él, porque estabas muy pequeño, pero él sí se acuerda de ti, porque tú eres la extensión del abuelo. Tú llevas los genes del abuelo por todas partes, y él sí te conoce, porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que el abuelo tenía, pero él no era pierna ni era brazo. Y ahora el abuelo se puede comunicar contigo telepáticamente, intuitivamente. Lo que llegue a tu mente. Lo que llegue a tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y yo, abuelo, te voy a hacer una pregunta, una. ¿Tu nieto, Juan Camilo, es inteligente o es tonto? Juan Camilo, ¿qué dijo el abuelo? Inteligente. Muy inteligente. Entonces, abuelo, grábale eso a tu nieto. Dile que te parece muy inteligente. Dile a Juan Camilo eso mismo que me estás diciendo a mí. Que es muy inteligente. Abuelo, ¿tú eres el papá de quién? ¿De Luis Rodrigo o Xiomara? De Xiomara. De Xiomara. Aquí está tu hija. ¿Qué le quieren mandar decir? ¿Qué le quieren mandar decir? ¿Qué le quieren mandar decir? Que se cuide mucho y que disfrute con toda la familia. Que te cuides y disfrutes con toda la familia. Con toda. Abuelo, ¿tu hija Xiomara es inteligente o es tonta? Inteligente. Inteligente. ¿Es linda o es fea? Linda. Linda. Pues abuelo, tu nieto Juan Camilo le va a decir eso a tu hija. Tú que conoces a Juan Camilo más que yo. Porque Juan Camilo lleva tus genes por todas partes. Tú sabes para qué trajeron hoy aquí a Juan Camilo. Y tú sabes las mentiritas que me dijeron. Tú y yo sabemos que Juan Camilo en mucha parte no es así. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieto? Tú que lo conoces. Que cambie. Pero algunas cosas, abuelo. Tu nieto no necesita cambiar todo. ¿Qué le aconsejas tú cambiar a Juan Camilo? Que sea más activo. Que sea más activo. Que estudie más. También estoy de acuerdo con el abuelo. Y yo se lo dije a Juan Camilo. Él necesita estudiar. Necesita prepararse para la vida, para ser un campeón. O sea que estoy de acuerdo con los consejos que le estás dando a tu nieto. Yo voy a leer lo que escribí. Lo que me dijo tu hija. A ver abuelo, ¿tú qué dices? Uno. Peleaba con mi papá. ¿Qué le aconsejas a Juan Camilo? Que haga lo que él dice y que no pegue con él. Abuelo, pero tu yerno también necesita cambiar. Tampoco se trata de obedecer ciegamente a tu yerno. Es cierto que Juan Camilo es hijo y en cierta parte hay que obedecer. Tampoco es en todo. Porque Juan Luis Rodrigo también tiene que cambiar abuelo y tú lo sabes. Ese geniecito que tiene. Pero entonces dile a tu nieto que cambie lo que tú consideras que debe cambiar. Grábaselo en el corazón y en la mente. Cuando termines de hacer el cambio me dices. Que no pelear con papá. No pelees con tu papá. Es que abuelo esa pelea la lleva perdida tu nieto. Tu yerno es más grande. Él puede alegar que tiene la autoridad. Pero estoy de acuerdo con que le digas que no pelee. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía ansiedad por comer. ¿Qué estaba causando eso? No sé. Muestrala a tu nieto que él tiene que mermar y comer solamente lo que el organismo necesita para nutrirse. Para que el día de mañana pueda llegar a ser un gran campeón, un gran deportista, un buen futbolista, un jugador de basquetbol. Explícale eso a tu nieto. Que le merme a los dulces, que le merme a la harina. Que consuma cosas nutritivas para las células, para el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces abuelo, dile eso a Juan Camilo. Grábaselo. Abuelo, ¿permites que tu hija te pregunte algo? Sí. ¿Qué quieres preguntar? No se le ocurre. Piense bien porque... Ay, ¿yo por qué no le pregunté esto a mi papá? ¿O por qué no le dice aquella cosa? Que me apre mucho. Que lo extraño. Se hace mucha infancia. Venga para acá. Siéntese aquí. Sí. Lo amo mucho. Hace mucha falta. Quiero que cuida a mis hijos, que los proteja en todo mal y peligro. Y que cuida a mi mamá y a toda la familia. Quiero que nunca salga de mi corazón. Quiero que me ayude a cambiar a mis hijos y a mi esposa. Quiero que me ayude a cambiar a mis hijos y a mi esposa. Quiero que me ayude a cambiar a mis hijos y a mi esposa. Que yo también te quiero. Yo también te quiero. Me ayude a cambiar a mi esposa. No. Te quiero. ¿Cómo se siente papá por allá? Tranquilo, feliz Tranquilo, feliz Sigue le hablando ¿Y qué ves a mi mamá? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Alegre con la familia ¿Y esa es algo como la ves? Un poco enferma Pero no quiero que te la dives cuenta Que no le preguntaste nada ¿Cómo ves a mis hijos, a mi hogar, a mi familia? ¿Cómo ves a mis hijos, a mi hogar, a mi familia? Bien ¿Y los hijos también van a pelar? Tan mal ¿Por qué? Porque no hacen caso y peleé mucho ¿Qué deben hacer? Cambiar y mejorar ¿Qué tienen que cambiar? Acercarse y seguir el camino del bien ¿Van por el camino del mar? Un poco ¿Cuál de los dos? Rainer Rainer ¿Y Pilar? Triste por ellos Y la salud de Tatiana Me ha mejorado bastante ¿Ha mejorado bastante? Y Kelly Su consentida ¿Va bien? ¿Cómo la veo? Feliz Alegre Y sus hijos Muy bien Carlos y Beto Y sus hijos Cállate Vuel了 Vuelo ¿Vuelo? ¿Vuelo? Su Vuelo Vuelo Es Vuelo 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 ¿Qué tiene que decirme de ellos? De Beto y de Carlos. Están alejados de la familia. ¿Por qué? Están alejados de la familia. ¿Por qué, papá? Porque casi nunca comparten con ellos. ¿Y cómo usted lo salve de Carlos? Bien. Usted habla mucho con él. Por medio de no darme. ¿Es cierto? Sí. ¿Y por qué no nos manda razones? Sí. ¿Usted se encuentra con Julio? Sí ¿Y qué le ha dicho? Que cuide mucho a la familia ¿Por qué? ¿Quiere matarle a decir a alguien algo? No, que se cuide Gracias papá, lo amamos mucho Entonces abuelo, continuemos con tu nieto Está bien esto Ya a partir de hoy Ya Juan Camilo corrige esa ansiedad Que antes tenía por comer ¿Y la merma? ¿Listo? Sí Punto siguiente Tenía alergia al polvo ¿Le puedes corregir esas alergias a tu nieto? No ¿Qué tiene que aprender tu nieto con eso? No ¿Hay alguien ahí contigo A quien le puedas pedir permiso para sanar a tu nieto? No Bueno, yo me encargo de eso por otro lado Necesitaba gotas para los ojos ¿Le puede sanar eso? No Mantenía bajas las defensas ¿Se las puede subir? Listo abuelo Entonces subes las defensas Todo lo más que puedas ¿Eres la Que creas Como Para listo punto siguiente quiero mermar el juego la tablet ayudas a teniendo con eso y le suben más el deporte el fútbol el baloncesto punto siguiente tengo un hermanito etan samuel que le quiere mandar decir a tu nieto que no pelea con su hermano y etan samuel también inteligente como camilo bueno decía mentiras a partir de hoy ya tu nieto camilo corrige eso si me daba pereza estudiar a partir de hoy ya le pone más motivación más ánimo a camilo si me daba pena decir cosas le quitas esa pena esa timidez listo abuelo quitas a veces no aceptaba mi cuerpo eso también queda corregido hoy listo bueno abuelo terminamos antes de despedirnos te quiere decir algo más a juan camilo que se porte bien bueno abuelo juan camilo despierte del abuelo adiós adiós ahora juan camilo observa que más quieres tú cambiar o retirar hoy aprovechando que hoy tomaste esa decisión empezar vida nueva con alegría con felicidad con deporte con estudio obviously tend이� nachces y y y quieres cambiar algo más entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en esa playa que tanto te gusta imagínala y mientras corres por allí por la arena haciendo deporte disfrutando la brisa, el sol, las gaviotas yo voy a contarte uno a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco abre tus ojos muy muy feliz uno, te sientes ligero te sientes liviano como el primero dos, sigue regresando tres cuatro preparado que va a regresar el más feliz de todos los contentos sin ningún dolor, sin ningún cansancio muy contento cinco, despierta ya terminamos pero sigue ahí recostado que estamos grabando ¿cómo te sientes? bien mejor claro super ahora si le hago la pregunta a la mamá si cubrimos a Juan Camilo lo pixelamos ¿permites compartir la experiencia? sí, claro vamos a suspender aquí la grabación bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo, Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052-984 214-14-1492 en España, Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo aplausos estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México, Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos, el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España y la semana entrante estará en Nantes, Francia también allí impartiendo un taller y consultas